Esta cuenta en Ethereum ya ha superado el 100%, de hecho ya tenemos 117% de rentabilidad sobre este capital, prácticamente en pocas palabras hemos duplicado el capital en menos de dos meses. ¿Por qué les digo dos meses? Porque si nosotros visualizamos las semanas que lleva operando esta cuenta, desde el momento que se auditó o desde el momento que comenzamos a operar, han transcurrido 8 semanas que exactamente equivale a dos meses operando. ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas a todos, les saluda David Torres, como siempre acompañándolos con un nuevo video de cómo poder ganar dinero por internet. En esta ocasión quiero compartirte los resultados semanales operando con el método semiautomático, utilizando los dos robots de trading que nosotros tenemos, tanto el robot de alertas, que es un robot que te envía alertas directamente a tu teléfono celular, y el robot de trading que prácticamente opera en automático. Hoy hemos superado ya el 100% de rentabilidad, prácticamente hemos duplicado nuestra cuenta en aproximadamente dos meses, por lo cual por este motivo hemos decidido lanzar 30 cupos disponibles con un 50% de descuento, eso quiere decir una media beca para que todos ustedes puedan acceder a este robot y en general a toda la academia con esta increíble promoción, que únicamente va a estar disponible hasta el día domingo. No se pierdan esta increíble oportunidad porque les va a costar todo el curso únicamente a un 50% de descuento y van a tener acceso a toda la educación, a las clases en vivo, a los robots de trading y a los futuros robots de trading que nosotros también vamos a estar incluyendo dentro de la academia, así que va a ser una membresía súper pero súper completa. Por lo cual, si quieres ver estos resultados te invito a quedarte hasta el final de este video y comenzamos. ¡Samos! Bien amigos, en primer lugar si ustedes desean formar parte de la academia y acceder a la academia con un 50% de descuento con una de las 30 becas que estamos lanzando, ya que actualmente hemos superado el 100% de rentabilidad, motivo por el cual estamos lanzando este 50% de descuento, esta media beca únicamente para 30 personas, lo que tienes que hacer es dirigirte al link que te estaré dejando en la descripción del video y tienes todos los enlaces para contactarme. Yo personalmente te estaré brindando ese código de descuento con la media beca para que puedas formar parte de la academia, así que directamente desde la página web de la academia puedes darle aquí a este botón que tenemos en la parte inferior derecha. Como puedes ver aquí tienes directamente el botón de WhatsApp, también tienes directamente el botón de Telegram para que puedas directamente también escribirme y también para que puedas mandar directamente un correo electrónico. De la misma manera tienes enlaces directos a todas las redes sociales en la descripción de este video. Como pueden ver la membresía actualmente tiene el valor de 119 dólares, pero si ustedes acceden únicamente les va a costar unos 60 dólares 62 aproximadamente que ya es una media beca. Bueno, ahora sí vamos a comenzar a mostrarles los resultados del día de hoy. Vamos a dirigirnos a la sección de diversifica tu inversión. Aquí en unos momentos quiero mostrarles las cuentas auditadas. ¿Por qué? Porque actualmente todas nuestras cuentas son 100% auditadas dentro de MQL5. Aquí tenemos la cuenta principal y quiero que veas que la cuenta principal que tiene un capital aproximadamente de unos 1500 dólares ya, ya tiene un 90% de rentabilidad. Ahora ustedes se estarán preguntando, pero David, ¿en cuánto tiempo has obtenido un 90% de rentabilidad? Esta rentabilidad la hemos obtenido exactamente en 10 semanas. ¿A cuánto tiempo equivale 10 semanas? Si ustedes hacen cuentas, 4 semanas hacen un mes aproximadamente, entonces 2 meses serían 8 semanas. Poco más de 2 meses ya tenemos más de un 90% de rentabilidad, prácticamente a un bajo riesgo. Fíjense que aquí tenemos el riesgo máximo, sí que fue un 35%, un poquito, poquito alto. Y esto fue porque estuvimos metiendo operaciones un poquito más riesgosas de manera manual con el robot de alertas. Esto es muy importante que lo entiendan, pero fíjense que el porcentaje de asertividad es de un 74% y el porcentaje de pérdidas únicamente es de un 25%. En la parte inferior tienen más estadísticas las posiciones abiertas. Mucho más por debajo tienen aquí el gráfico del crecimiento del capital, aquí tienen muchas más estadísticas. Y ahora sí quiero mostrarles la cuenta en Ethereum. Esta cuenta en Ethereum ya ha superado el 100%, de hecho ya tenemos 117% de rentabilidad sobre este capital. Prácticamente en pocas palabras hemos duplicado el capital en menos de 2 meses. ¿Por qué les digo 2 meses? Porque si nosotros visualizamos las semanas que lleva operando esta cuenta, desde el momento que se auditó o desde el momento que comenzamos a operar, han transcurrido 8 semanas que exactamente equivale a 2 meses operando. Y de la misma manera tiene un 74% de asertividad y un 26% de pérdidas. Realmente tiene un porcentaje de asertividad bastante, pero bastante alto. En la parte inferior tenemos todas las operaciones abiertas, porque obviamente aún hay operaciones abiertas. Pero ahora vamos a pasar al teléfono celular. ¿Dónde está el teléfono celular? Aquí está. Entonces, vamos a ingresar unos momentos a mi teléfono celular. Perfecto, como pueden ver en pantalla estamos dentro de mi teléfono celular. Y lo que voy a hacer en estos momentos es dirigirme a mi MetaTrader 4. Por lo cual voy a ingresar aquí, ingreso a MetaTrader 4. Y quiero que veas que estas son las mismas cuentas que tenemos actualmente operando. En primer lugar tenemos esta cuenta, que es una cuenta que está en Ethereum. Actualmente tiene un flotante, se le puede decir, un poquito alto. Pero esto ya está pronosticado que la próxima semana cierre en positivo. Tenemos un flotante de 93.000 microethereum, pero esto, como les menciono, está pronosticado para que la próxima semana cierre y cierre en positivo con ganancias. Actualmente estas son todas las operaciones abiertas que tenemos directamente en nuestro teléfono celular. Algunas operaciones las ha realizado el Diamond Dark, que es el robot de trading automático. Y también tenemos las operaciones que nos ha mandado el Alert Bot, que es el robot de alertas, que luego les voy a mostrar su funcionamiento. Si nosotros vamos aquí a la pestaña de ganancias, fíjense que solamente el día de hoy... Bueno, a ver, a ver, como pueden ver en la pantalla del teléfono celular, solamente el día de hoy hemos generado más de 21.813 microethereum. La última semana hemos generado ya más de... A ver, vamos generando 74.664 microethereum. Y es una ganancia bastante, pero bastante interesante. Y esta es la misma cuenta que te estoy mostrando actualmente en pantalla. Y fíjate que es una cuenta que está en el broker RoboForex y tiene un capital aproximadamente de unos 4 ethereum. Esos son unos 2x4, 8, unos 800 dólares. Y ya está muy próximo a llegar a los 1000 dólares. Y esta cuenta únicamente la iniciamos con unos 400 dólares o incluso menos, unos 3 ethereum de inversión, que son unos... Bueno, en su tiempo unos 300 dólares. Ok, entonces fíjense que aquí tenemos esta tremenda rentabilidad. Y no solamente la podemos visualizar en esta cuenta, sino que también tenemos la cuenta secundaria. O bueno, en este caso, esta es la cuenta principal. Esta cuenta sí que tiene un capital un poco mayor, tiene unos 1500 dólares aproximadamente. Ya que esta cuenta está exactamente en microbitcoin. Como pueden ver, tiene un capital de 14.595 microbitcoins. Y actualmente el flotante de esta cuenta es únicamente de 1600, fíjense que está bajando. Y está en la misma situación que la otra. Esto representa menos del 10% de riesgo. Y actualmente está generando muy buenas ganancias. Estas son todas las operaciones que ha enviado totalmente en automático. Y vamos a ver las ganancias del día de hoy. Actualmente ya vamos ganando 286 microetherium únicamente el día de hoy. Ok, vamos aquí a ingresar unos momentos. El día de hoy quiero mostrarles. 286 microetherium ganados de manera semi-automática. Fíjense que aquí tenemos una operación de venta, una operación de compra. Y ustedes se están preguntando, ¿y cómo tú metes estas operaciones tanto de venta como de compra? Es sumamente sencillo. Si yo me voy aquí a mi VPS donde tengo instalado el robot de trading. Bien, fíjense que actualmente yo tengo el robot de trading trabajando en tres pares. Perfecto, como puedes ver en pantalla, este es el robot llamado AlertBot. Que es un robot que tiene aproximadamente un 80 a un 90% de asertividad en el mercado. Y te puede generar muy pero muy buenas oportunidades tanto de compra como de venta. Fíjense que aquí en la libra, el día de ayer nos mandó una alerta a la venta. Exactamente en este punto. Y todo este recorrido bajista que hemos obtenido el día de hoy han sido ganancias. Entonces, este robot es un robot que tiene un porcentaje de asertividad muy pero muy elevado. Fíjense que también hace unos días atrás nos dio esta tremenda alerta en el mercado. Exactamente en este punto. Incluso te indica exactamente el punto donde tú debes de iniciar esa operación. Y fíjense todo este tremendo recorrido. Y la operación la cerramos aquí. Entonces, vamos a ver cuántos pips han sido de ganancias. Si nosotros medimos de aquí a aquí, son 260 pips de ganancia en tan solo una operación. Así que imagínense cuánto dinero hemos estado generando únicamente con este robot de alertas. Lo mismo tenemos en el par euro dólar. Fíjense, el día de ayer nos mandó una alerta de venta exactamente en este punto. Nos dijo vende y el precio comenzó a caer fuertemente hasta llegar a esta zona de aquí. Pero actualmente en esta zona, fíjense qué es lo que pasó. Nuevamente nos mandó el día de hoy una alerta a la compra. Y esta alerta a la compra que nos ha mandado actualmente está en positivo. Bueno, ya lo cerramos porque ya estamos finalizando la semana de trading. Pero estas son las alertas que te va a estar enviando el robot directamente a tu teléfono celular. A tu MetaTrader 4. Y este robot te asegura un porcentaje de acierto entre un 70 a un 80% de asertividad. Así que nada chicos, estos son los resultados que quería compartir con todos ustedes. Si tú ya estás listo para poder formar parte de la academia y quieres adquirir una de estas 30 medias becas a un 50% descuento, en la descripción del video tienes todas las redes sociales para que puedas contactarme y ya puedas formar parte de la academia. Conmigo será hasta un próximo video. Espero que la próxima semana ya estemos por unos 120 o 130% de rentabilidad. Y estaremos subiendo todas estas actualizaciones de manera semanal. Conmigo será hasta un próximo video. Cuídense mucho, un saludo a todos, les deseo muy buen trading y hasta la próxima.